¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a las aventuras de Shadow! Antes que nada, antes que nada, antes que nada, aquí os lo meto de mil likes para más vídeos de este estilo Para más vídeos de este magnífico e impresionante, eh... No sé, roleplay Así que ahora mismo me encantaría que si quieres que sigamos con esta hermosa aventura Donde ocurren cosas muy extrañas Con Sonic, con Amy, con todos los personajes Me encantaría que te suscribieras a este hermoso canal Que dejaras un enorme like, pero un like súper, súper, súper grande Más grande que mi cabeza, chicos Y me encantaría también que te pasaras por el canal de la descripción Y activaras la campanita Hoy, chicos, os espera un capítulo... Un tanto... Picantón Pero bueno, chicos, recordad que esto es siempre desde el humor Y desde la broma Así que espero que os guste, dejadme más ideas para más capítulos Porque yo los leeré y los pondré en práctica Porque me decís, pues quiero esto y esto Y yo leeré ese comentario Y a lo mejor lo hacemos en algún capítulo Así que, poco más Un saludo, un abrazo Y dentro... Vídeo Hey, si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo Recuerda suscribirte y después de suscribirte Activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo Chao, chao Otro día amanece No sé dónde está Sonic No sé si hay alguien en casa Al final... El anillo, el vino, nada No sirvió de nada Es una pena desaprovecharlo, la verdad Pero igual lo que se me está pasando por la cabeza... Bueno, no sé A ver... ¡Sonic! ¡Oh! ¡Sonic! ¿Qué hace? ¡Sonic! Haces cosas muy raras, Sonic ¿Por qué no? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien Oye... Al final... Lo de Amy no funcionó Cierto, la verdad es que fue algo que bueno Fue todo un poco extraño, la... Pero bueno... Pero ya acabó Sí, lo sé Tenía pensado regalarle... Una flor Vaya La he roto ¡Qué torpe! No pasa nada ¿Estás bien? No Yo tengo todas las flores que quieras Ya, pues que la flor... Realmente... Es para ti Gracias, Shadow Eres muy sexy Lo sé, lo sé Oye... Quería hablar contigo de algo Habla conmigo Escúchame Yo no sé si le estamos haciendo bien O le estamos haciendo mal No es un poco raro que tú y yo Entiendes, ¿no? Lo que te quiero decir No sé A mí... A mí me gustas y tal Pero... Como que me gustaría que esto avanzara más Sí, claro La verdad es que... Tienes toda la razón Tenemos que dar un paso adelante En nuestra relación, Shadow Por eso Primero me gustaría que un día de estos nos fuéramos al cine o algo Sí, claro Y comamos palomitas ¿Te gustan las palomitas? Sí, pero solo si me las das tú ¿Quieres que te meta las palomitas en la boca? Quiero que me metas todas las palomitas en la boca Que las dejes caer por tu cuerpo Y yo las iré recogiendo poco a poco Por eso, Sonic No sé Creo que sería algo muy bonito, la verdad Y... Sí, la verdad Y a veces, pues bueno He de reconocer que... Oh, me has llevado al huerto Sí A veces he de reconocer que he hecho de menos a Imi En cierto sentido, porque... Ay, no sé Sí, bueno, sí No deja de ser quien es, ¿sabes? Pero no deja de ser quien es Entonces, bueno Yo tenía algo pensado No sé qué te parece Ya que ayer a Imi no me hizo mucho caso Pasó bastante de nosotros Con el tema del anillo y todo Y todavía sobra algo de vino Me gustaría que lo disfrutáramos tú y yo, Sonic Vale ¿Cómo lo ves? Sí, claro Siempre está bien Unas copitas de vino ¿Te gusta el vino? Me encanta el vino Genial Nada, puedes subirte aquí en cama y... Porque el... ¿Sabes por qué me gusta el vino? Dime, guapo Porque me recuerda a mi padre ¿A tu padre? Sí, porque mi padre vino y se fue Guau Qué historia, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y con el anillo, ¿qué hacemos? ¿El anillo para cuándo? ¿Para cuándo? Para ahora mismo Knuckles Digo Shadow, digo Imi, digo Shadow Espera, espera ¿Cómo que Knuckles? Shadow No ¿Quieres...? Ah, es muy pronto ¿Eh? Ahí se queda Ah Entonces quieres que tú y yo... Sí, podríamos... ...cosas aquí Podríamos hacerlo Vale A ver, tú primero ¿Yo primero? Sí Vale Ah Ahora tú, Shadow Voy Ponte aquí Más adelante Aquí, aquí Soy todo tuyo ¿Estás listo? ¡Ah! 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 Increíble, Shadow Estamos muy locos, Sonic Sí, ¿verdad? Ahora podríamos saltar juntos Sí, por favor Así ¡Oh, Dios mío! Saltemos ¡Oh, Dios mío! Sí Dios mío, Dios mío Cómo me gusta Cómo me gusta hacer el amor así, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! No, pero estamos saltando, Sonic Es increíble Esto es el amor, Shadow Ah, esto es hacer el amor Claro, Shadow No sabes nada de la vida ¡Wow! Lo siento, lo siento ¡Oh, Dios mío! ¡Qué increíble! Este vino me ha vuelto muy alocado ¿Quieres más vino? Por supuesto A ver, dame un beso por sabor a vino ¿Te ha gustado? Me ha encantado Es vino del bueno Se nota Se nota mucho Sado Dime Ponte aquí ¿Por qué? ¡Oh! Sonic, eres un travieso Soy un batriso ¿Eres un qué? ¿Eh? El vino me hace decir cosas raras Ya estás delirando, ¿eh? Oye Deliro y veo cosas raras Pero por lo menos te veo a ti Que eres lo más guapo que hay ¿Te imaginas tener un jacuzzi los dos? Lo tenemos, Shadow ¿Lo tenemos? Sígueme Te sigo Ah, vale Ya sé a dónde me llevas Entiendo Al jacuzzi Voy, espérame Vamos, Shadow Voy Pero tú y yo aquí No sé ¡Oh! ¡Qué fresquita está! Sí, verdad Nos hemos dejado el vino Porque yo estoy caliente ¿Estás caliente, Sonic? Sí, Shadow ¿Y eso? Porque te veo y me pongo caliente Normal La temperatura sube Al estar juntos Yo sé que la gente seguramente diga cosas sobre nosotros Y nos hagan daño Pero No importa lo que digan, Shadow Lo importante es que estamos aquí el uno con el otro Deben respetar este tipo de cosas Y lo harán, Shadow Lo harán Vale, espera, Sonic No sé, a veces es muy raro Sí, ¿verdad? Sí ¿Y a ti no te gusta otro? Me gustas tú, Shadow Todavía Sigues pensando en Amy Amy, bueno Ya sabes lo que pasó con Amy Así que ¿qué más da Amy? Ya, pero No sé, a veces la echarás de menos Sí, bueno Pero bueno Pero yo estoy contigo feliz Vale, mira Te voy a proponer algo ¿Te parece si mañana por la mañana? Al despertarnos Nos vamos al campamento A recoger anillos Me parece fenomenal Ya hace mucho tiempo que nos recogemos anillos juntos Cierto, tenemos que recoger anillos juntos Es el mejor plan de la historia Y después podríamos ir al cine Y por la noche una cena romántica Me parece genial, amigo Tú, yo Y la luz de las estrellas Y la luna Me encanta Viene Sonic Sí, uy Vamos ¿Qué es eso, Sonic? Cosas de erizo Cada día me impresionas más Eres tan fuerte Ese es mi objetivo No dejar de impresionarte nunca Dios mío ¿Sabes? Por un momento pensé que te gustaba Tails ¿Cómo me va a gustar Tails? Es amarillo Y yo soy racista ¿Eh? ¿Eh? Que no, que no No me gusta Tails Tranquilo Espera, vamos a ver las estrellas Ven Oh, Dios Qué plan más bonito Mira las estrellas Qué bonitas Mira ¿Ves esa estrella de la izquierda? ¿Cuánto con esa de la derecha? Sí, las veo Juntas hacen una constelación Sí La constelación de Te voy a reventar esta noche Pero Reventar de Vamos a pelear Tú y yo peleas Más o menos Oh, qué bien Qué bonita constelación, la verdad Sí, la verdad Ay, hace una noche bastante fresca Ay, la luna Mira la luna Si miras fijamente la luna Te va a decir algo A ver Sonic, te va a reventar Oh, creo que me ha dicho algo Sonic Cosas maravillosas Dice la luna, ¿verdad? La luna es tan impresionante Y es tan cuadrada Sí, verdad Imagínate una luna redonda Qué raro sería, ¿no? Sería muy extrainche Sí, la verdad Bueno, Sonic Es de noche Ven, vámonos Sí Cierra la puerta Vamos a la cama Vamos Tienes más vino Tengo todo este vino Tengo todo este vino Oh, ¿y alguna vela tienes? Que si tengo velas, amigo Sería bonito poner unas velas Un vino Tú y yo Oh, precioso Oh, Dios mío Increíble ¿Has visto? Ah, tú siempre Venga Ahora descansemos juntos Tú siempre tan atento, Sonic Buenas noches, Sonic Descansa Buenas noches, Shadow Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío